¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡El tatuaje! ¡Oh! 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 y entonces ya no pulang guys selama 1 minggu nanti penutupan bahaya saya segera en la alimentación ini kan malas ratusco malas ratusco nanti bagaimana posisi suasananya di daerah pesarian dunokawi yang jugo saya akan meliput semua dia tetap ben ngerti oh asli ini asli ini gunungkawi itu ben ini orang si pang si wul ben orang jadi tanda tanya jari ini jari ini jari nah ini suasana dikawi ini terlalu ada kota ini guys ini kotanya ya 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 nah ini udah nyampe minggu dari kesemikamari selama satu minggu minggu ini kini ini 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 lokasi ini 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 jalan ini 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 lirik ini ini nilai ini yo 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 que sí yo yo y yo yo, que esa... y y y y y y y y si no le queda pero le marjo le marjo le marjo le marjo un papel le marjo a ya el edad si apapun yang ya a si si y 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 que uno de los que los que tengan son rituales esas betul para las excluirán China de compleja ¿No? que todo. Bienvenido normal, más de todas las cosas se han perdido. Sí, es que la suficiente. Pues algo más que lo que todo está diciendo en los hogares y en los hogares. ¿Y ese es lo que hablo de todas las escuelas muchas cosas? en la ciudad, normalmente en la ciudad se llaman en la ciudad, en la ciudad en la ciudad en la ciudad en la ciudad y en la ciudad hasta 1 mesurada en la ciudad entonces hay gente que dicen que no se entiende no se entiende no se entiende atar nosczenia hice bueno si di entonces solo y 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